Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, hay en movimiento los circuitos de la Fórmula 1 con las pistas de Silverstone, de Sunboard y Miami y bueno, durante las últimas horas, candidatos a albergar futuras pruebas de la Fórmula 1 se han movido con más o menos acierto en su búsqueda de estar presentes en el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno, como se ha apuntado durante el último año son varias las pruebas del actual calendario de la Fórmula 1 cuya continuidad está en peligro debido a los altos precios que se tienen que pagar y bueno, y también que provocan la nula rentabilidad de los promotores locales entre los que están en peligro actualmente son históricos como Alemania, Italia o Gran Bretaña, así como el Gran Premio de España y uno relativamente nuevo que ha tenido un gran éxito en los últimos años, que es el Gran Premio de México y bueno, estos circuitos buscaban nuevos contratos con condiciones más beneficiosas para ellos mismos y prometen crear un grupo fuerte para presionar a la empresa dueña de la Fórmula 1 Liberty Media con este fin y bueno, sin embargo parece que ha sido Silverstone el primero en ganar terreno en este sentido según publica el medio Final 100 Times, citando fuertes involucradas la renovación con un contrato más beneficioso se encuentra ahora en las últimas etapas y bueno, tal como dice Chase Carey que es de Liberty Media y comenzó su andadura con un fuerte discurso con el que se prometía a salvaguardar las carreras históricas de la Fórmula 1 siendo por ejemplo el Gran Premio de Silverstone una de estas por lo que era esperable que el Gran Premio de Reino Unido continuara en el calendario con condiciones más beneficiosas y bueno, como sabemos en el pasado Bernie Eccleston hubiera solucionado el problema cambiando la sede para forzar a los circuitos a mantener la Fórmula 1 sin embargo los circuitos de la isla cuyos propietarios son unas pocas personas no parecen dispuestos a entrar en este juego a estas alturas de este tiempo y bueno, y hay un peor futuro para el Gran Premio Miami la ciudad tenía que hacer una votación respecto al proyecto una votación que una vez más fue retrasada para finales de mayo y bueno, aunque se espera un resultado negativo de ser finalmente positivo cuesta creer que la carrera estuviese lista para el calendario del próximo año 2020 tal como desean, como se desea el Liberty Media y bueno, en último lugar se sitúa el hipotético Gran Premio de Holanda o en otras palabras, de los Países Bajos donde desde la llegada de Max Verstappen se manejan varios escenarios que no acaban de materializarse desde la renovación de las pistas de Sambor o Asen hasta la creación de un circuito urbano para esta carrera y bueno, los promotores de las pistas tanto de Sambor como de Asen parece mantener una tira y afloja por tener el honor de celebrar el próximo Gran Premio de ese país cuya última edición se ha hecho desde la temporada 1985 pero finalmente parece que es Sambor el que se ha adelantado haciendo palabras en un acuerdo de cinco temporadas que podría hacerse oficial en los próximos minutos y bueno, de hecho algunas fuentes apuntan a que es muy prematuro se fecha la prueba en mayo de 2020 precisamente un mes que había monopolizado dos circuitos en los últimos años por ejemplo, uno que es fijo que es el de Mónaco y otro que es el de España que es precisamente uno de los que está actualmente en peligro y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao